Ah, periferia al norte, piribipam, piribipum ¿Sabe lo que suena en la casa, ah? ¿Quién está, loco? Salgo de estuquero, hoy ya estoy tan rara que me veo mis defectos Sigo con lo mío aunque fíjame el perdón Hoy ya estoy tan rara que te frito las raciones Cocina tanta mierda que acabo en tablones Cribe tanta rabia que me da explicaciones Primo me la suda que te suden los cojones Mienten y desmienten, todos dicen que ha pasado Loco, lo que pasa es que trato desquiciado Estos son los celos que te tienen amargado Más allá de guerras que no soy tu contrincante Antes de un manito ya el menor ya eres alguien de opaso De hacerte caso, no voy despacio Te la meto hasta el fondo pero no me sacio Pero traerme más, la palabra duele, la vida te la repato Chico, bienvenido, oye tú, asesinato Asesinato, asesinato Chico, bienvenido, oye tú, asesinato Asesinato, asesinato Chico, bienvenido, oye tú, asesinato Chico, bienvenido, oye tú, asesinato Haga lo que hagas, tu vida te la repato Papi no me faques lo que quieras Que tengo la cartera llena De hacerte a la crema Que no es problema Si quieres tanta flema Te lleno la nevera pa' comerte en la puta Barriga plena Te doy candela La ya si te ronea Así que falta en serio Que fuera hay problemas Abajo lo que hagas, tu vida te la repato Gracias por ver el video.